¡Muchas gracias! Primero que nada a todos, los asistentes, amas, caralleros, autoridades, amigos y tener la oportunidad de agradecer porque los estrenos son para eso, para agradecer. Mi nombre es Federico González Comprano, Morras Guilherme, con los inmuebles, con los músicos, con el vestuario, con todo lo que significa esto. Creo que somos más de 300 personas trabajando para ustedes. De verdad, muchas gracias. Hagan que esto sea un éxito. Gracias por su presencia. De verdad, estamos muy emocionados. Es difícil que se estrenen de esta manera en el país. Estoy seguro que en muchas partes del mundo. Gracias por venir. Queremos agradecer muy especialmente desde luego al Teatro Telcel, por supuesto, a nuestros muy generosos patrocinadores Panamex, presentador oficial de la obra, Coca-Cola Light, al Consejo de Promoción Turística, Infinitum, Sabritas, Samsung. Agradecemos también a Alfa, Pat y a Mac. Queremos presentarles al equipo creativo, el director, el coreógrafo, el supervisor musical que hizo posible que desde Nueva York estuvieran en México casi tres meses contando esta maravillosa obra y comandando a estos maravillosos actores. Quisiera invitar al escenario a la directora Lisa Ligló. Hola. 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 De acuerdo a esto es para aMI,TACO Archibald. She. Ayunt saber lo que según las las geraciones. Ayuntas Argentinas. Yo, creo que siempre pongo en el campo de разряд o sebagai angustarian Practice. Quisiera Chang'a. ¿Qué buena nuestra sport? agradecemos también la presencia esta noche y todo su apoyo a la dirección internacional de 321 Teatrical Management que es la señora Nina Esman aquí en el teatro muchas gracias muchas gracias pues esa, hagan que esto se repitan muchas, muchas, muchas funciones durante esta, esperemos, muy larga temporada los invitamos en un coctel en cortesía de la mielita allá afuera, gracias ¡Bravo Tata! ¡Woohoo!